Wow, a la espera ¡Oh! ¡Olé! Mira, no sé ni de qué voy a hablar en este vídeo Bueno, más o menos sé de lo que voy a hablar Pero no sé cómo lo voy a estructurar Pero... Voy a PC06ear mientras que rajeo, ¿vale? Resumiendo Bueno, y mientras que cuento unas cuantas cosillas Que de vez en cuando sí que me gusta hacer un vídeo Algún que otro vídeo así, ¿no? Uno Dos Tres ¡Pero qué cojones! Yo no quería empezar así el vídeo ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? Y yo... Es que esta arma es la polla Es que esta arma es la puta polla, tío De verdad, o sea, luego hay gente No, no, pero si no es el mejor arma de Call of Duty Y yo en plan de... ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que tú digas! ¡Lo que tú digas! Bueno, el caso es que quiero hablaros de unas cuantas... No sé De unos cuantos aspectos que tengo en mente Y... Y eso, vamos a jugar mientras juega el PC06 A ver, lo menos significativo Lo que menos importancia le daría Y que sé que muchos de vosotros, pues... A día de hoy todavía seguís... Puedo matar a este tío Seguís con un poco de... No sé De... Que mucha gente todavía A día de hoy sigue sin entender Que suba Infinite Warfare Que suba Black Ops 3 Que suba Clash Royale Que suba COD 4 Y... Y... No sé, tío Lo que quiero decir es que... A mover Y estoy súper contento tal y como me estoy estructurando ahora el canal Teniendo variedad de todos... De todos los estilos En la vida Creo que hacía bastante, bastante tiempo Que no teníamos esta variedad en el canal Y bueno, sé que hay gente que le gusta Más al Infinite Warfare Sé que hay gente que le gusta más el Black Ops 3 Y por eso, pues... Cuando suba un vídeo de lo que suba No... Agradecería que no pusierais comentarios en plan de... No subas esto Sube no sé qué Cuando subes no sé cuánto Vamos a ver Es evidente que voy a subir de todo Y ya... Lo que a ti te guste más ves Pues lo miras y ya está Pero es que he exagerado La cantidad de comentarios que encuentro de... Eh... No subas esto Sube lo otro No me gusta Infinite Warfare Sube Black Ops 3 No me gusta Black Ops 3 Sube Infinite Warfare Chicos, voy a subir de todo Si no te gusta Infinite Warfare Si no te gusta Infinite Warfare Vas a venir a un vídeo mío Sabiendo que es Infinite Warfare A dejarme un comentario diciendo Que suba Black Ops 3 Te invito a que te vayas A dormirte una siesta Y que te despierta a las 4 horas Por ejemplo Porque... No sé, tío Me da mucho... No sé No me mola eso No me mola que... Que haya gente que se ponga en ese... En ese plan, ¿no? En plan de... Pues eso Pues sube esto O subo lo otro No me gusta esto Prefiero que subas lo otro Así que es evidente que Estoy muy contento Tal y como tengo estructurado ahora el canal Voy a seguir así Porque me gusta Sé que a vosotros también os gusta Que vaya subiendo así cosillas diferentes Y ya está Y así es como va a seguir el canal Es diferente porque el año pasado Con Black Ops 3 Como... Me encantó el juego Y no había tanta... Ojo, espérate Uno Dos Mierda, choqueado Como no había tanta división de... De opinión Y no había dos Call of Duty Pues era todo Black Ops 3 Y vamos A todos nos encantó Y... Y ya está Entonces ese problema Pues no estaba Pero este año Al... Al estar estructurándome yo el canal De esta manera Que estoy subiendo juegos de... De todo tipo Bueno, de todo tipo Diferentes juegos Que no... Tiene ahí el colateral Poder irme a sacar otro juego Que no solo un juego Como el año pasado Que era todo Black Ops 3 Black Ops 3 Black Ops 3 Sino que estoy en plan Con diferentes juegos a la vez Me mola eso Porque no estoy concentrado Únicamente Evidentemente Al tener que grabar varios juegos No solo estoy jugando un juego Como podría ser el año pasado Que era solo Black Ops 3 Black Ops 3 Black Ops 3 Black Ops 3 Sino que... No sé Me gusta el hecho de ir variando De que... No sé Me canso de... De... Del Black Ops 3 Me canso de... El Infinite Warfare Me voy a COD 4 Me canso de COD 4 Me voy al Black Ops 3 Luego me echo un Clash Royale Luego no sé qué No sé Me gusta este tipo de cosas Y me gusta que a vosotros También os guste Lo que... Lo que a mí me gusta Uno Últimamente también A lo que estoy jugando Es raro Porque no siempre No es lo mismo jugar Por jugar Porque a ti te gusta algo Que estar jugando Algo en plan de... Grabando No sé No es lo mismo jugar por jugar Que jugar cuando estás grabando No sé si me explico Y últimamente A lo que estoy jugando Relativamente bastante Que me lo paso bastante bien jugando Y... Bueno Algún que otro vídeo suyo Pero nada del... Del otro mundo Es al Overwatch Estoy muy tilteado Con este juego Estoy muy cabreado Con el... Con el Overwatch Porque... Creo que es el juego Más difícil De... De... De subir divisiones O sea De... De verdad lo digo El Overwatch Para los que no lo sepáis Es un juego Que es 6 contra 6 Suele haber pues alguien Que es un poco más tanque Suele haber alguien Que es más pues support Para curar y demás Y otro que son los DPS Que son los que hacen El daño ¿No? El daño del equipo Pues siempre En toda la puta Ranked Soy el último pick Dejo a mi equipo Que se elige lo que quiera Si te quieres coger DPS Cógetelo Si te quieres coger Yo que sé Tanque Cógetelo Si queréis support Me da igual Cógetelo que tú quieras Que yo lo que farte Lo voy a coger Porque... Bueno me defiendo jugando Básicamente en todos los roles Del juego Pero yo no sé Cómo lo hago Que no consigo subir de rango En el puto Overwatch Tío Más que nada Porque sí que... A ver Muchos me van a decir Si eres malo Eres malo Tú también O sea No estoy diciendo Que yo todas las partidas Las juegue en plan De 10 Y que todas las partidas Pierda Porque mi equipo No hace nada No estoy diciendo eso Es que no es como por ejemplo El LOL Que tú en el LOL Pues sí que Como te tienes que comprar objetos Y demás Y que pues si tú juegas bien Y te fideas Puedes hacer carrito Es que en el Overwatch Es que lo que hay Es lo que hay Y no Es que es muy difícil Hacer carrito en el Overwatch Carriler una partida En este juego Es que es muy jodido Y también El sistema que tienen Las rankers del Overwatch Es que me cago en mi puta vida Acabé la temporada anterior Porque las seasons De este juego Pues sí que acaban Relativamente rápido No es como las de LOL Que se pueden tirar ahí 6 meses Con la misma season Pues creo que cada 3 meses Reseteé la temporada Y yo la temporada anterior Conseguí estar En oro ¿Vale? Conseguí llegar a oro Y me quedé con 2200 puntos O algo así por el estilo Luego pues Sí que al final Pues bajé un poquito Y... Pero bueno Llegué a tener 2200 puntos En mi cuenta Habiendo ganado En la... En la... 10 de posicionamiento Habiendo ganado 3 Habiendo perdido 6 Y habiendo empatado 1 Me metieron en plata alto Y acabé subiendo a oro Pues bien En esta season He ganado 5 rankers Las 10 de clasificatoria A ver si no me mato He ganado 5 rankers He perdido 4 Y he ganado 1 O sea Gané más Que en la season anterior Y me meten en menos rango ¿Por qué? Y sinceramente No es en plan de A mí no me gusta eso Que sé que hay mucha gente Pues que bueno Quizás con el LoL Sea un poco más habitual Aunque prácticamente Todos los juegos Que tienen rango O que Se... La... Que tienen rankers Suele pasar ¿No? El hecho de De decir Joder Quiero que alguien me guste Quiero subir de división Yo realmente Quiero subir de división En el... Hostia que no escope Quiero subir de división En el... En el Overwatch Pero No quiero que alguien me venga Y que me haga un carrito De la hostia Y ya te decir Mira Soy... Soy oro Porque no O sea No tengo rango de... Bueno en verdad Si lo tengo Pero ya sabéis Que eso sí que estaba muy... Muy a la moda En plan de La gente que se ponía En la descripción De la biografía Del Twitter Eh... Oro 3 Eh... Plata 4 Eh... Eres subnormal Igual que si yo me... Vaya hostia se ha pegado ese Igual que si yo me pongo En la biografía de... De Twitter ¿Cuántas coafis tengo Con el P06? Pues mira Pues yo que sé Alguna que otra tendré ¿No? Y yo lo que no quiero Es que... Porque a mí me gusta eso Me pica eso El hecho de seguir ahí Mejorando Es como jugar con el... No sé Con cualquier arma Aquí en... Es lo que a mí me gusta O sea Hay gente que... Que le flipa el hecho De pasarse un juego Que es un gameplay Que es la hostia Que tal cual Pero a mí lo que me gusta Es picarme Por ejemplo Pues... Me pico en el... En juego multi... Me voy a caer No me callo Me pico en juego Multiplayer Porque digamos Que estás compitiendo Siempre contra ti mismo Por intentar mejorar ¿No? El hecho de... Bueno Me bloqueo esta arma En este Call of Duty Intento sacarme alguna Guafins Intento sacarme algún gameplay Pues eso Eso es lo que a mí me mola ¿No? Lo que me da coraje Es la gente Que es boosteada ¿Vale? Y no me estoy refiriendo A partidas de Call of Duty Que se sacan triples nucleares En la misma partida Y ganan No me refiero a eso Sino a que Yo me he llegado A encontrar gente En mi elo En mi rango de Overwatch Que más o menos Pues dices tú Bueno Pues tendría que jugar como yo Y encima yo dejando Que se pique Lo que le dé la gana Es que juega mal Y en plan de Tío ¿Por qué me tocan a mí esta gente? No sé Estoy muy cabreado Con las ranques Del Overwatch Porque me he quedado A 1970 O 80 Punto Me he quedado Una victoria De subir a oro Y es en plan De que me quiero picar Y quiero Quiero subir a oro En el Overwatch Y evidentemente Cuando vaya a subir Cuando esté a una victoria Cuando esté a una victoria De subir Al siguiente rango En el Overwatch Quiero grabármelo Quiero hacerme un vídeo Grabándome esa ranque Pero no os penséis Que bueno Ya sabéis que yo siempre He sido jugador de consola Y digamos que a mí El hecho de jugar Con teclado y ratón Más o menos Creo que me defiendo Creo que He ido mejorando poco a poco Pero me cuesta Todavía un poquito más No sé A mí me mola Me mola eso El hecho de ir Mejorando tú En un juego Ir sacándote No sé Más nivel Más rango Esas cosas A mí me mola Yo sé que hay gente Luego siempre me dicen No ha jugado a tal juego No ha jugado Me compré el The Last of Us Y todavía no me lo he pasado Tío Tengo aquí Es que Tengo aquí El The Last Guardian ¿Vale? Que empecé a jugarlo Y luego cuando Al puto bicho de mierda Al Trico ese de los cojones Le digo Trico Pa' la izquierda Y el Trico se va Pa' la derecha Digo ¿Qué polla haces? Que te estoy diciendo Pa' la izquierda Y el Trico se tumba Digo Luego también Espérate Voy a ir a buscarla Creo que la tengo Ya al lado Voy a encender Voy a encender La consola Me compré La Nintendo DS ¿Vale? Me compré El Pokémon Es un poco Para que no me quiquen Por inactividad Me compré El Pokémon Luna Y creo que he jugado 20 minutos No más Ahí se va un tío Disparadle compañero Synapse Ruta 1 Pokédex 1 Tiempo jugado 42 Tengo al Rowlet este El de planta Que se llama P06 Así le he renombrado Así se llama mi Pokémon Pero es que yo que sé Es que Lo tengo pendiente De pasarme el Pokémon Si es que no he jugado nada ¿Y cuánto tiempo lleva ya El Pokémon fuera? Un mes o por ahí Y no he jugado No he jugado nada Hombre Es que la materia oscura Aquí en el Infinite Warfare No se saca sola ¿Eh? Todo hay que decirlo No sé A mí es realmente lo que Terminal tío Vamos a terminar Por cierto Me estoy viendo ahora Que vaya palos de mierda Llevo No me lo echéis muy en cara ¿Vale? Yo que sé En resumen Que estoy contento Con los vídeos Y con la variedad Que le estoy dando al canal Y que me cago En el puto matchmaking Del Overwatch Resumiendo No coño Ya en serio tío O sea No sé Es lo que a mí me mola A mí me mola siempre Los juegos Los juegos multijugador Sé que hay gente Que le encantan Los modos de historia Pero yo que sé A mí Lo que me mola Ojo Espérate Lo que me mola A mí es el multiplayer Sea lo que sea ¡Oh! ¡Olé! 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 ¡El P06! ¡Olé! ¡El P06! Y yo O sea ¿Puedo dejar de jugar Terminal y sacarme Quadfeets? Estaría bien ¿Verdad? O sea ¿Qué cojones? ¡Jajajaja! ¡Eh! ¡Fuera coña! Ya Aunque Aunque no juegues Aunque no te interese Todo lo que te haya Contado en este vídeo Aunque te sude un poco Yo creo que Se merece Es tu pedazo de me gusta Porque me sacaba Dos putas Quadfeets En... No sé No sé en cuánto tiempo Los escorches Los escorches Me los guardo Es un DLC Me los guardo Para la siguiente partida Impacto 1 Es que fíjate Qué maravilla de arma Le he matado Le he matado Dos tiros En la rodilla Es que Es que está rota Es que está rota Este arma Poco se habla Poco se habla Del rango 49 Del equipo de misión RISE Que con un nivel más Me desbloqueo El Widowmaker silenciado Tengo unas ganas Para grabar Hostia Para grabar Rusto y Amos Nepe Me pego una hostia Con la mesa Y ya está Gracias por estar aquí Un día más en mi canal Que agradezco Todo lo que hacéis por mí Agradezco a todos los que apoyáis Los vídeos Estoy aquí día tras día Simplemente me pate Llegarme un vídeo Así Oye no esto Vale Cuando juego en plan de Sin esa presión De oye Tengo que grabar Tengo que sacarme esto A la vista Hasta que he jugado mejor ¿No? El caso ¿Te imaginas Que abro un suministro Lo podría abrir Desde zombies Tío Pero me la voy a jugar aquí Me voy a zombie Me voy a zombie Me la juego Me voy a zombie ¿Te imaginas Que abro un suministro Y me toca La reaper Que es el único Arma épica Que me gustaría tener ahora Bueno No está mal el DMR Pero No es lo que quería ¿Qué es esto gente? Que espero que hayáis disfrutado el vídeo Nos vemos Mañana Por aquí de vuelta En el canal Adiós Suscribete 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 Sinapsis 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 Sinapsis Gracias.